El top 10, los momentos más chistosos del 2015. ¡Veamos! Que no pare la fiesta, que suenen los tambores, las manos para arriba hasta que salga el sol. Que no pare la fiesta, que mueve la cintura, es toda una locura. ¡Hello, combatenáticos! Aquí llegó la archiduquesa del Prime Time, con toda esa alegría glamour. Esta noche les traigo un top 10 bacáncísimo, dedicado a los 10 momentos más chistosos de este 2015 de combate. Empezando por un juego nuevo, que la gente ama y los chicos odian, la verdad del hada, que jugaron hasta la Dome y el mata. ¿Qué? ¿Me inventó la...? La pregunta para usted, Doménica, ¿es verdad que usted siempre se mata de risa cuando alguien se cae en frente de usted verdadero o falso? Cuando se cayeron los hijos de este, fue lo mejor. ¡Claro, por supuesto! ¡Se está ahogando! ¿Por qué se ahoga si le está tirando pétalos de rostro? ¡Su mejor amigo chiquilín! ¡Señor, la buena señora, la pregunta! ¡Ay! ¡Ay, no! En la historia de combate hemos tenido grandes bailarines, como mi heredia y la Cleo. Pero también hemos tenido huesos. ¡Dios mío, creo que yo soy en esta lista! Pero en el 2015, uno recién llegado nos deslumbró con sus movimientos picantes. Escúber en el puesto número 9 con un baile inolvidable. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. ¡Ey! Hace pocos días, Ámbar dijo que para ella, Careca es un muerto. ¡Ay, qué horror! Pero él se lo tomó en serio y vino al canal vestido de zombie, matando del susto a la pobre Mariatecita. ¡Mucha atención! ¡Ahí lo vemos a Careca! ¡Tetita está concentrada! ¡La cara de Careca! ¡No! ¡No! ¡Lo vieron por el monitor, Tetita! Pero ese no fue el único momento chistoso de Teté en el 2015, ya que esta chica recibió miles de sanciones por su comportamiento en el juego. Estuvo el famoso Yantaz. Estuvo el sostenicidio de Liz Mesa. Y mi favorito, el pendulazo a la pobre Jocelyn. ¡Uy, qué lindo! ¡No recuerdo de todo lo que en el año te haré! ¡Procura agarrarlo! ¡Claramente Teté tienes que ir a la jaula! ¡Claramente Teté tienes que ir a la jaula! ¡Ocho! ¡Uy, la patada! ¡Cuidado! ¡Y esta prueba, esta prueba, esta prueba! ¡Tiene color verde, 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 verde! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Y de ahí para qué lo empuja! ¡No se parece al llantazo de Yuribet! ¡No, no diga eso! Lo que pasa es que... es que es un... como que tenía que empujarlo porque nunca pensé que se iba a caer. ¡Ay, no producción! Me juraron que en este momento no lo iban a repetir. ¡Ay, ya, está bien! Una noche de mayo nos tocó grabar un programa de madrugada. Y yo, por supuesto, me quise dar una ducha. Pero camino al camerino me cogió Téter Ronquillo. ¡Ay, no! Y ya todos saben lo que ocurrió. ¡Ah! ¡Ah! En el puesto número 5 está en la cuadra que suele ser romántico pero cuando bailaron Laila y Pedro fue un show de la risa. ¡Combate! El aqua danza, ahí va. ¡No, bailanza! ¡No, bailanza, esperanza! Bueno, yo no sé por qué se ríen que la verdad es que pudo haber terminado... ¡Lo dejo sin nariz! Hay dos azules a los que les encanta disfrazarse. ¡Dios mío! Si por ellos fuera saldrían cada programa con un personaje distinto. Ellos son Téter y John Alex. O mejor dicho, Talía y Eric Rubín. ¿Quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena y quería ver si querías ir al cine. No sé, déjame ver. No, háblame al rato. Ok. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz. Esta súbita confusión esta loca cosquilla ahora estoy ordenándome el corazón. Por lo vuelo me aceleró para estar contigo y empezar el juego y encender el fuego del amor. ¡Fuego del amor! ¿Dónde dices que naciste? Chapultetec. 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 Tete. De Chapultetec. ¿Dónde se viene mi apodo, Tete? En el puesto número 3 tenemos un clásico. Los bloopers de Combat High School que este año hasta tuvieron violencia. Dios mío, chicos, no peleen. Bueno, ahora es turno de... No me acuerdo. Mira, no, no me acuerdo. Ya es la última vez. Ahora es hora de estudiar. Ahora es hora de estudiar. Ya, ya, pasa. Es hora de estudiar. ¿Qué voy a decir argentino? No me importa. De acá hay que ir al Instituto Chicoluchi. Al Instituto Chicoluchi. Me asustaste. No das güey. Antes de que todos esos emburritos vengan a pedir tu papita y te quedas sin papo. Mejor dame una... Es un tío video real. Ruleta mental. Es un nuevo clásico de combate. Pero antes de subir el juego hay que asegurarse que no haya problemas con el vestuario. Como le ocurrió a Carlos José en Combate X. Ahora sí. Eso quiere decir que está... Se rompió el pantalón. Que está bien. Me rompieron el pantalón. Me lo van a pagar. ¿Por qué va a hacer esto? ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué he hecho? Te pido perdón. Te pido perdón. ¡Compi! ¡No quiero ver el pantalón! ¡Compi, me rompieron el pantalón! ¡Ay, el dúo! ¡Eres el peor! ¡Es tu culpa, Jorge! ¡Es tu culpa! ¡Me rompieron! Pero lo que más recordamos del 2015 tiene el nombre... ¡Ay, no! O mejor dicho, dos nombres. El dúo dinámico, Slice del arte y sus locuras que ocupan la primera posición de este conteo. ¡Agua! ¡No voy a ser de cuatro años! ¡Lalia! ¡Oh, Dios! ¡Lalia! ¡No voy a ser de cuatro años! ¡Oh, Dios! ¡A motivación total! ¡Oye, total! ¡Oye! ¡No voy a ser de ocho! Tú te ves fantástica Epic